Te aseguro que yo ganaré Deberías sentirte halagado, no cualquiera tiene el privilegio de morir por mi mano ¿Quién ganará? La batalla comienza ¡Toma! Es mejor que no me subestimen de esa manera ¡Te mataré ahí donde estás! ¡Abandona toda esperanza! ¡Toma! 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 ¡Es muy rápido! ¡Te mataré ahí donde estás! ¡Abandona toda esperanza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 No volveremos a vivir en ese infierno jamás ¡Desaparece para siempre! ¡Maldito! ¡Ahora verás! ¡Es mejor que no me divertimen de esta manera! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡No puedo derrotar mi espíritu! ¡No! ¡Ahora verás! ¡Desaparece para siempre! ¡Ahora verás! 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 ¡Ahora verás!